El fabricante de bolsas de aire Takata nuevamente en problemas luego de conocerse hoy que un camión que transportaba 14.000 cilindros infladores y un producto químico explotó en la ciudad de quemado fronteriza con México. Según el sheriff del condado se creó un cráter muy grande y una mujer de una casa que estaba a 30 pies de distancia murió con su cuerpo completamente desintegrado por la explosión. Tanto el conductor identificado como Mario Alberto Rodríguez de 20 años como su acompañante pudieron escapar del camión con heridas así como los ocupantes de un vehículo que transitaba al momento del siniestro. El secretario de transporte de Estados Unidos Anthony Fox dijo que está preocupado por el accidente y le pidió a su departamento una investigación inmediata. La compañía Takata, fabricante de bolsas de aire, está en medio de una de las llamadas a revisión más grandes de la historia. Más de 100 millones de autos están siendo examinados solo en Estados Unidos a causa de un defecto en los infladores de Takata.